Hola muy buenas a todos chavales, hoy vamos a tunear estas dos bestias, el laboratorio de ácido y la moto de reparto Vale, vamos a hacer este vídeo en uno, dos tuneos en uno porque prácticamente es lo mismo Así que vamos al lío, laboratorio de ácido, mejora de laboratorio de ácido Vale, aquí tenemos la primera, mejora de equipo, aquí tenemos que hacer 10 misiones de DAX Tenemos que abrir el teléfono, llamar a DAX y hacer 10 misiones para hacer una mejora del laboratorio Para que la producción sea más rápida, vale, cada misión solo puedes hacer una cada hora Por eso te va a llevar un tiempo, yo mi cuenta personal ya las tengo hechas Esta como es la de Youtube, la de los vídeos, para tunear y para enseñar cosas, no lo tengo hecha Por lo menos me hace falta el dinero, pues no lo hago Protección, ya viene con el blindaje, vale, una vez haces la mejora ya te ponen el blindaje Mira de proximidad, a mi no me gusta ponerlo porque luego ni la uso y encima pierdo el pito ¿Sabes? Y a mi me gusta pitar a la gente, para decirle, aparta Y le pego un, ¿sabes? Lo reviento Armas de impacto Aquí tenemos la de serie, que viene con el camión Luego tenemos la de impacto ligera, que esta también nos la ponen de gratis Barra de impacto reforzada Barra de impacto pesada Y pala grande La pala grande ya la hemos visto en muchos vehículos, muchos camiones Y ahora voy a enseñar un truquito Si ponemos la pala grande Y nos venimos a la primera ¿Qué dices tú? Si, bueno, pero yo los quiero tener como un cambio normal Bueno, haces así Tic, tic, bueno, tic, tic Y lo quitas, ¿vale? Solo tienes que hacer esto Te vas para abajo, arriba, abajo, arriba, abajo Así todo el rato, arriba, abajo, arriba, abajo Vale, y lo quitas Es muy fácil Esto, hay muchos trucos Bueno, este truco es para muchos coches Para quitar el alerón Para quitarle, por ejemplo, al panto Lo puedes quitar piezas Y a muchos coches, ¿vale? Es un truco muy antiguo Esto es que la barra de impacto está como un extra Entonces si tú compras la última y ponlo en la primera Clic, clic, y lo quitas ¿Vale? Esto es para quien quiera tener camión más limpio Le quita la protección Y lo pone así como un camión más de un camión normal Nada loco ¿Vale? Yo en mi caso le voy a poner la pala grande Por poner, ¿vale? Como ya he dicho Quien quiera, le quita la protección Y lo pone con la barra de impacto como ha hecho el truco ¿Vale? Lo deja así más bonito Más limpio Seguimos Blindaje 100% Freno De carrera Motor Nivel 4 Claxon El de camión Obviamente Luce Me gusta más la blanca Cubierta para luego Matrícula nada Pintura luego Suspensión Deportiva Transmisión De carrera Turbo Tuneado Y las ruedas no se las voy a cambiar porque me gustan Así de todo terreno Me gustan Diseño neumático nada Antibala Ya vienen antibalas también Lo que sí le voy a poner va a ser las ventanillas A este sí Ventanillas Limusina Delante no se oscurece, ¿no? No Vale, delante no se oscurece Nos vamos a cubierta A ver qué tenemos por aquí Cubierta básica de expedición Una línea por aquí Que pone en Brickgate 6x6 Muy bien Franja monocromática de expedición Lo mismo A la inversa, creo que Sí, a la inversa Colinas verdes de la expedición Franja gris Esto al llevar lo de la protección Pues claro, no se ve tan bonito Luego tenemos Atlas Que es como un mapamundi, ¿no? Sí, bueno Puede ser Laboratorio Human Me gusta Está así, está bien Si lo quiero dejar, digamos Como antes de robarlo Que es así De Human Luego tenemos Rayas de cebra Que este Este me vendría de lujo Porque yo tengo La Oppressor MK1 La Oppressor MK2 En naranja Con la raya De cebra Y la hice más que nada Por el camuflaje Que estaba en el Blackoss 1 De tigre No me acuerdo Como se llamaba Era un camuflaje así De tigre Y por eso lo tengo más que nada Porque me trae buenos recuerdos Luego tenemos Camuflaje del ejército Y Don Dildo Roja Que la de Don Dildo Es la del trailer La que salió Bueno, la que ya se sabía Antes de sacar La actualización Yo en mi caso El voy a poner La de camuflaje Porque estos tipos de coches Bueno, de vehículos Me gusta ponerlos así Más camuflados Para que no me vean Pintura Pintura Un mate quizás Un mate Que mate le podríamos poner Mate blanco Demasiado llamativo ¿No? Quizás A lo mejor Un Un marrón desierto Podría quedarle bien Vale Y secundario Que es La parte de abajo Vale Esto se lo ponemos Mate negro Lo que no me convence Todavía Es el marrón este El marrón este No me convence Y es que en blanco Va a ser Muy llamativo ¿No? Unas cosas Como flash Y otras cosas Que te vean De adelantarte Ya De adelantarte Ya No sé yo Si ponerlo negro Y ya está Sin más Un poquito Es que claro Como tampoco hay ninguna Cubierta más de camuflaje Pues le voy a tener que poner Le voy a tener que poner Negro este Todo negro Trippy Trippy No hay No hay ninguna más Así que me llame la atención La de human Pero claro No Como lo tengo así Camuflado Camuflaje del ejército Bueno Mira voy a enseñar Como se vería Con Con el naranja Naranja Y Buah Queda chulo Queda chulo Queda chulo Vosotros Vosotros porque no sabéis Bueno Si sabéis el contexto Porque lo acabo de decir Pero por eso Por eso mismo Yo tengo los otros En En naranja Con la raya de Del tigre O de la cebra Vale Pues lo dejamos así Camuflajo La moto La moto lo mismo Blindaje Mejora del 100% Cubiertas de correa Vale Le ponemos La de color principal Que es más bonita Frenos De carreras Motor Nivel 4 Escape Vamos a ver De escopeta 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 dual Gran diámetro Gran diámetro dual En ángulo Recortados principal Recortados principal alternativo Y duales Me molaría uno de estos Así Uno de estos dobles Yo creo que es este ¿No? Recortados principal alternativo Este me gusta Recortados principal alternativo Es el suyo Carenado Carenado simplificado Y carenado de serie Me gusta más el de serie Horquillas delantera Que esto era Una puta mierda Que tenía la otra Sánchez Bueno, la otra Sánchez La otra Maibachu Maibaxu ¿No? No, mentira La manche La manche Scout De Cayo Perico Que tenía Esta puta mierda Creo que eran En los dos lados De la rueda Y esto era una puta mierda Y ahora Como se puede quitar Perfecto La simplificamos Guardabarros delantero Le ponemos Le ponemos El guardabarros Biselado Asiento delantero Que le vamos a poner El liso Por ejemplo Porque los demás No sé Esto Esto tiene pinta Que es con Con el color secundario Y no me gusta eso Le ponemos el liso Depósito de combustible Soporte de chasis No Esto nada Esto es lo mismo Que la otra Tantas maletas ¿Sabes? Suficiente con dos maletas Ya Como para llevar cuatro Manillar Acolchado Protector de manillar Protector resistente Vamos a meterle El protector resistente Que por delante Se ve más agresiva Luces En blanca también Como el camión Cubierta para luego Pintura igual Transmisión Super transmisión Turbo tuneado Ruedas Ruedas Que las ruedas Le voy a dejar las de serie Porque claro Para las motos No hay ruedas de taco ¿Sabes? Solo son lisas No me gusta eso Pero bueno ¿Sabes? Ahí Tenemos más motos Aparte de las de calle Que no sean motocross No podemos cambiar las ruedas Porque si no Se ponen lisas No me gusta eso Y neumático Antibala Ya los trae también Perfecto Vamos a cubierta Raya negra Raya blanca Que son los mismos Los dos Camuflaje Como podéis ver Es el mismo que del camión Que se lo vamos a poner Camuflaje del desierto Maiba su clásica Muy Kawasaki ¿No? Maiba su Honda Honda retro Muy guapa Maiba su Honda retro Alternativa Detallitos Son detallitos Que están guapos Honda noventera Se parece a los colores De HKS Bueno Me gusta también El color Son llamativos Rimers de carrera También está chula Jackal Racing Tiene buenas cubiertas Derby de carrera Está guapa Tío La motito Tiene buenas cubiertas Poca broma Puede quedar una moto Bastante guapa Sí, sí, sí Ya sabéis Tenéis aquí cubiertas Para regalar Prácticamente todas Están guapas ¿No? No sé Yo le voy a poner Camuflaje para eso Para que vaya a juego Con el camión Sin más Pintura Mate Y negro ¿Vale? Mate negro Y secundario Lo mismo Mate Negro Listo Son tuneos muy simples Pero quiero que los dos Vayan de la mano ¿Sabes? Porque como Como uno es para repartir Y Y el otro Es para hacer el ácido Pues está bastante bien A ver Vamos a verlo de lejos ¿Qué ha pasado? ¿Y dónde está mi camión Y mi moto? ¡Ah! ¡Claro! Que como van de camuflaje No los vemos Amigo Bueno Pues no pasa nada Hacemos así ¿Veis? Ahora sí Ahora sí Ahora sí Ahora sí Vamos para adentro Es que claro Si lo pones de camuflaje No No se ven Es un chiste ¿Sabes? Para que no lo haya pillado Jejeje Si lo pones de camuflaje No lo vemos Entonces claro Han desaparecido Los Los camiones Y las motos Aquí podéis ver A nuestro colega Mucho Haciendo aquí las mezclas ¿Veis? Aquí podéis ver Mira Todo es YouTube A ver Aquí YouTube Patrocinando La droga Bueno La droga es el ácido Y esto ya Por si no lo saben Y con este Habláis Y os da el suministro Lo podéis comprar O podéis pausar Aquí Hacéis La mezcla Digamos Para que haga más rápido Producto Luego Aquí Si no tenéis suministro Podéis registraros En un club de moteros O en un club de Seguro Surf ¿Vale? Y No podéis obtener Porque está aparcado la tienda Y aquí podéis Pillar suministro Y esto de aquí Sería para venderlo ¿Vale? Que me podéis ver Con la marquita de YouTube Oye Que tiene la marquita en el bote A ver Que puntazo ¿No? Mira que guapo YouTube Patrocinando Y mira Aquí también Oye Que guapo ¿Eh? Detallitos ¿Eh? Tan chulos Eso sí Este camión Es un poco Claustrofóbico Porque como vengáis Un par de personas A meterse aquí Ya te digo yo Que Uff Es un poco Agobiante Es un poco Agobiante Vamos a pillar El camión Y vamos a darle Una huertita Para verlo por fuera A ver como Bueno Para verlo por fuera Para ver como es Porque como está camuflado A lo mejor No lo encontramos ¿Quién sabe? Esto es Esto es la vida Te pones ahí Y no lo encuentras Vale Vamos a apoyar Las cosas como son El sitio Este está Que te cagas El sitio Está guapísimo Vale Vamos para afuera A ver Una huertita Es un maquina Este camión Es un Fuf Está guapo Corre también Otro Terrorbymatch Otro Terrorbymatch A ver Otro Terrorbymatch Como pasa que este Tiene la pala A ver la pala Uy, uy La pala Uy, la pala Como viera Viera, viera, viera Viva, viva, viva Al menos la pala Firme La cosa como sea Tiene su función Uy, uy, uy Aquí volcamos No, lo controlo Soy piloto Perfeccional Y si tuviésemos Las minas Pues quitando Soltaríamos minas Vamos a aparcarlo aquí Como podéis ver En la parte trasera Lleva algo Tapado Que en la moto Vale para repartir Por eso La llevamos siempre ahí Por si Estamos dando vueltas Para repartir ya Es como sabe Que va Va acompañada La moto no se deja En la tienda friki La moto no la tenemos Que llevar Si o si Y como podéis ver Aquí está el camión El camión es Otro negocio más En vez de un negocio De cocaína De marihuana Pues un negocio De ácido Pero móvil Y está muy bien Un negocio más Nunca viene mal Así que bueno chavales Espero que os haya gustado El vídeo Ya sabéis Dar like Suscribiros Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós Adiós